Hola, buenas, estamos aquí en Cubito con Hacelo Tú Mismo y hoy os voy a enseñar a cómo solucionar este problema que me ha surgido, ¿vale? porque aquí estamos para buscar soluciones, no problemas, que ya vienen solos Bien, he ido a cambiar el viejo downlight que había ahí por estos de LED porque como ahora estamos todo el mundo cambiando por la tecnología LED que consume mucho menos y dura más y patatín patatán pues me ha surgido este problema, que este agujero es de 22 centímetros y la que requiere este downlight es de 20 y medio, que suele ser la medida más habitual Pues bien, pero como siempre está la excepción que comprima la regla que es como me ha pasado a mí, que es de 22, pues hay que buscar una solución Para ello, es muy sencillo, vamos a utilizar una tapadera de un cubo de pintura, ¿vale? de plástico, y pues tal caso que como suelen ser blancos los focos estos que usamos y los techos y tal, es blanca y no me tocará pintarla, si no, pues me tocará pintarla ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues bien, lo he utilizado con el nombre de Casar el downlight Sí, sí, para hablar así con propiedad, ¿sabes? Y oye, que me voy a casar con el downlight que no me coinciden con el agujero Pues bien, lo vamos a hacer fabricando un anillo, ¿vale? Para que nos case este downlight que no coincide con ese agujero mediante el anillo, ya coincida y se quede ahí perfecto como todas las cosas Así que os enseño cómo se hace, que es muy fácil No nos metemos en obras, en líos, en polvo, en historias ni nada, ¿vale? Vamos a verlo Vale, la fabricación es muy fácil Pues cogemos un compás, ¿vale? Yo tengo este de hierro que lo bueno es que como raya ya me lo deja marcado y no hace falta pintarlo con lápiz ni nada Y con el metro vamos a medir como el agujero del downlight que viene dado, ¿vale? En las cajas donde te vaya te pone la medida que tienes que hacer, el diámetro del agujero es de 20,5, pues nada, la mitad, que son 10,25 Cogemos, hemos abierto el compás A 10,25 Venimos aquí al centro de la tapa Clavamos Y Le damos Bien, que se quede marcado Ya tenemos el diámetro interior marcado Y ahora lo que vamos a hacer Allí que el agujero es del 22 centímetros Pues vamos a darle 2 centímetros más al compás A 12,25 Vale Porque con 2 centímetros más Como es por cada lado Ya nos vamos a los 24 Que es justo Lo que es el El diámetro este Liso De la tapa Vale Esto ya está marcado Lo veis La marca que hemos hecho Una tenemos que cortar ahí Por el mismo borde Y la otra tenemos que cortar Por esta marca de aquí Es todo de círculo Poneos siempre en una mesa Que si se pasa el cúter No pase nada ¿Vale? En vuestra mesa de trabajo No fastidéis la mesa Porque estáis aquí tan tranquilos apretando Y no me puede pasar Pues ya está Ya tenemos aquí Nuestro anillo Vale Pues ya tenemos aquí El anillo que hemos fabricado Y el doble ¿Vale? Entonces cogemos Metemos el anillo Pues el agujero pequeño En el doble Vale Una vez que está dentro Lo conectamos Abrimos las patitas otra vez Y ya está Ya tenemos el doble Casado al techo Con el anillo que hemos hecho Hasta que la muerte del foco Pues los separe Pues bien Ya he visto lo sencillo que ha sido Un consejo Y ya que os ha tocado hacerlo Sí o sí Es con la parte interior Que nos sobra de plástico Le he hecho un agujero en medio Así más grande Y es lo que uso Para marcarme los demás agujeros Entonces ya cojo Cuando me marco el centro Lo pongo ahí al centro Y es una buena gauza Para ir marcándose Todos los agujeros Pues bien No ha sido El único doble Que me ha tocado Fabricar este anillo ¿Vale? Que me ha tocado casarlo ¿Vale? Porque así ya hablamos Con un poco de propiedad Y oye Que parece que Que sale de esto O sea Y Aquí os puedo enseñar Cómo me ha tocado hacer Varios Y la verdad es que Queda aseado Queda disimulado ¿Vale? No sabes si es algo del foco Y hemos salido del paso Del problema Que hemos tenido Esto ha sido el tutorial Que os he traído de hoy ¿Vale? El de casar el doble Y espero que os haya gustado Que os sea práctico Si tenéis el problema Llevarlo a cabo Y nos vemos en un video De Cubito V Ya sabes Hazlo tú mismo ¡Hasta luego!